La Tierra capítulo ¡Hola, hermanos! ¡Gracias por todas! Querísimos todos los días. A las religiones son muy mejores. De todas las iglesias y más grandes, apasionar a los próximos videos. quien no te hubiera dado el rey ayer. Entonces, cuando tú caminando, tú que estás en Jerusalén, ¿verdad?, ¿verdad?, cuando se te permiten dar un rey a la iglesia de Nazca? El apóstol Pablo, ¿verdad?, cuando se te permiten dar un rey a la iglesia? Y, bueno, cuando se te permiten, ¿verdad? Si te permiten, no te permiten la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? para el Evangelio de Panangupac, pero no nos va a dar la vida con el Apóstol Pedro. Pedro es como Apóstol Pablo en Ispa, y siempre lo ha dicho, para eso que es el Evangelio de Evangelio de Anaclidales, pero que la circuncisión de los ejemplos, que es el Evangelio de Anaclidales. fundamento para las mandamientos que la judía, o para los rituales judíos. Si les gustan, o sea, el Padre Jesús se muestra, no les gustan mucho más a su carne. O sea, el Padre Jesús se muestra, no les gustan mucho más a su carne. Les gustan mucho más, porque Dios nos gustan tus mandamientos, Entonces, los apóstoles Pedro, que no se le dio a la iglesia, pero no se le dio a la iglesia, y los creyentes que se han circuncido, y los que no se han visto, y los que no se han visto, ya que Dios les dio a la iglesia. El apóstol Pablo dice que Dios dice que Jesucristo es el Señor. Si los gentiles creen el Evangelio y el Evangelio creen, entonces todos los evangelios dicen que no tienen nada. A veces, a veces, los legalistas dicen que no tienen nada. Y eso es lo que nosotros le damos, pero no lo debemos. Todos estos días, los que nos enseñan a vivir, todos los que nos enseñan a vivir, y todos los que nos enseñan a vivir. Pero solamente Dios nos enseñe, los que nos enseñan a vivir, y los que nos enseñan a vivir, Dios pach evangélióngan. Chayk amíwan, chay ya chaywan, kusi kunachis, tin kunakunachis, kunandía, Dios ninchis tatawan. Ayakama.